Música Yo sé cómo se hace la del mono, ojo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va allá abajo también? Bien. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados en la Tarde. Día lunes, 17 de diciembre, ¿no? Sí. Bueno, día de la desgracia. Sí. La desgracia es no haber descansado el fin de semana. Pero hoy, el lunes, hay que estar con la cara sonriente, como todos los días lunes. Un poco cansado, más de lo habitual, obviamente que llega ya las navidades, este fin de semana. Mejor dicho, la semana que viene, ya estamos a fin de año. Y ya cada vez el fin de semana pesa más. A todo esto que este año pasamos al 3.0, ¿no? Pero bueno, el día sábado, realmente un día muy sofocante en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo calor, me fui a la costanera a tomar ahí unos juguitos con mis amigos. Estuvimos al aire libre, estuvimos al sol casi, que nos deshidratamos un poco más. Y el día domingo nos íbamos a ir de picnic, pero lamentablemente ha amanecido lluvioso. Encima, no solo ha amanecido lluvioso, sino que habíamos comprado todo ya para irnos. Ya a las nueve y media de la mañana nos encontramos para irnos en caravana. Y lamentablemente ha llovido, San Pedro no nos ha dejado. Lo que sí es que a las cinco de la tarde se despejó todo. O sea que nos arruinó todo el fin de semana, nos arruinó todo el domingo. Pero bueno, ¿qué hubo que hacer? Queda poco para las navidades, así que a comprar los regalillos y demás. Me ha llegado el momento, seguramente el día viernes vamos a estar hablando de eso. Y también a ponerse las pilas para hacer un balance anual acerca de los éxitos y los no éxitos que hemos tenido este año. Y ya proyectar obviamente el 2013 que está en puerta, como quien diría, como los tapes de el día de hoy. Ponen en puerta. Amigos, bienvenidos. Este día lunes a Implicados en la Tarde. Amigos, bienvenidos. Amigos, bienvenidos. Amigos, bienvenidos. Siempre lo mismo que el del pasado Nos unen los caminos, nos unen el destino El que se va a vos, te lo da Felicidad ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados en la Tarde Día lunes 17 de diciembre Aquí estamos para hacerles compañía Junto a la señorita Tamara Raez Muy bien amigos, faltan apenas 15 días Dos semanitas para terminar el año Hay que remarla, hay que remarla, un último esfuercito Y ya está, ¿estamos bien? Sí, 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 le quiero agradecer a Romano Que me ha peinado en el día de hoy Muy bien, buenísimo Hoy tenemos un día, a ver Venimos pidiéndoles que nos digan Vía Facebook ¿Qué harían si el mundo terminara caput en dos días? Hoy sorteamos el mejor postor Hoy sorteamos el voucher Hoy sorteamos el voucher para las Fabricas Argentinas Vos estuviste participando Pusiste me gusta en nuestra página de Facebook Estuviste comentando ¿Qué harías si en dos días se terminara todo? Y hoy podés ganarte el voucher para las Fabricas Argentinas Los mayas se enojaron Salió una noticia Que se estuvo dando vuelta por Facebook ¿Por qué cada vez más hombre usa zunga? Y no usa maya ¿Vieron que está de moda? Malísimo Serás despetito Sí, vos sos zunga ¿Pero por qué voy a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué voy a maltratar a la vista de los demás? Pero los mayas se enojaron Dijeron cualquiera Chicos, en ningún lado nosotros dijimos que el 21 se terminaba todo Así que, ¿de dónde andan inventando eso? Es el cambio, ¿sí? Es lo que venimos diciendo Se gesta un cambio Así que empezamos desde tu casa ¿No? Sí, sí Desde tu espiritualitud Prendan un saumerio Exactamente Y que la vida les lleve por el A fragancia jazmín Además estuvimos, bueno Estuvimos cubriendo el evento de Roger Fed Del Potro Y estuvimos charlando con celebridades Con celebridades Yo le voy a agradecer hoy en especial a la señora Victoria Winstock Que ha hecho de esto lo que están viendo Yo también Porque si no Gracias Habríamos que, tendríamos que filmar No, por Dios Y después ver como el extraviento El antes y el después El antes y el después de las caras Y se van a dar cuenta Qué grande es el trabajo que realizan Bueno, ahora vamos a agradecer la ropita Qué linda que está, ¿eh, Rash? Muchísimas gracias Tiene con las patas al viento Kilómetro de pierna para Tamara Rashkoff Tengo un vestidito hermoso Hermoso de Araceli Vignoli Con un cinturoncito Súper formal hoy, chicos Sí, es verdad Mirá qué lindos los aritos Está elegante No me voy a París Mire, qué elegancia la de Francia De las bolivianas Muchísimas gracias a Araceli Vignoli Las bolivianas, ¿cómo hacían? Muy bien Le agradezco a la gente de Humahuá Por estos pantalones Que los venimos usando esta semana Y también esta remerita Miren, se me ve acá Camisita La camisa, sí Rosa, ¿eh? Con la llamita aquí Y un motivo de aguayo Aquí en los botones Así que gracias a Nicolás Salati Y a toda la gente de Humahuá Gracias a Humahuá Por confiar y vestirnos como siempre Amigos, tenemos noticias nacionales Internacionales Tenemos también Un poquito de noticias implicadas Y vamos a tener muchas celebridades En el día de la fecha Así que implicados en la tarde del día Lunes Comienza, sí Una noticia triste en el mundo de los espectáculos Hoy murió Olga Subarri Tenía 82 años Una actriz emblemática del cine de nuestro país También, por supuesto, del teatro, de la televisión Una mujer que desplegó su arte Más allá de... Pasó las seis décadas de actuación Estaba retirada desde hacía 15 años aproximadamente Y comenzó siendo muy jovencita Uno de sus papeles es emblemático ¿Por qué? Porque siempre se dijo que fue el primer desnudo del cine En la película El ángel desnudo Aunque ella se encargó de decir en más de una oportunidad Que tenía una malla color carne, color piel 82 años tenía Olga Subarri Nuestro respeto y el saludo para toda la familia Pero ahora nos despedimos con Vicentico Con Vicentico Solo un momento Qué lindo ¿Empezamos? ¡Dale, vamos! No me hagas reír ¿Estás haciendo reír? ¿Estamos en vivo? ¡Estamos en vivo! Perdón, empezamos vuelta, perdón Dios mío Me está haciendo reír, perdón Perdón a todo el público que está mirando Me está haciendo cara Solo un momento Vicentico Vamos de nuevo Vicentico Solo un momento Ahí voy, voy ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay una pared, boludo Vamos a hacer el tema Pará, pará Vamos a correr ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué es eso? Los voy a dejar Me voy a ir Los voy a dejar en compañía de Vicentico Y solo un momento Chao Me voy Vamos, por favor Un, dos, tres, cuatro El sueño de los hinchas de Boca Parece hacerse realidad Porque Carlos Bianchi está a un paso de sumarse como entrenador Estaría contestando en el día de mañana Quiere pasar el fin de semana tranquilo En el ámbito familiar Bueno, poner y someter este tema de lo que será seguramente Está armando su cuerpo técnico No, el cuerpo técnico primero Y después la exigencia que obliga a un equipo como Boca Juniors Mucho más teniendo en cuenta esta etapa, ¿no? Donde no terminaron bien las cosas En Ucrania ni el frío de la nieve pudo calmar Lo que ocurría dentro de la Rada Suprema O el Parlamento Unicameral de Ucrania Que estrenaba su séptima legislatura Con una pelea en masa Y los ultranacionalistas de Svodoba Trataron de asaltar de algún modo la tribuna El PR se erige en primera fuerza política con 210 escaños Y hablemos de la otra entonces, de la mayor De la dama que está de regreso Estamos hablando de Madonna Quien en instantes se subirá al escenario del estadio de River Plate Para concretar la segunda de sus funciones Después de que hubo unos cuantos rumores Que hablaban de que no se iba a hacer el segundo recital No, absolutamente desmentido esto Hay un comunicado oficial de la productora local Que por un lado dice Que en la primera de las presentaciones Madonna estuvo apareciendo en el escenario Una hora y veinte después Por razones ajenas a la producción local Me parece que es una muy buena noticia Esa para el país La fragata de libertad Era un buque de guerra Que estaba amparado Con una inmunidad soberana El embargo estaba mal trabado Y me parece que todos tenemos que recibir con mucha alegría Esta noticia Ante tripulación y el reacondicionamiento del buque Argentina no debe ofrecer ninguna fianza Dice Cristina Fernández en el tuit Ni caución o garantía Bueno, muy bien Pará, me estás haciendo reír No, no hice nada Dale, empezá Muy bien ¡Eh, boludo! ¿Qué tal? Estamos, ya estamos ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? No Ah, sí Qué gracioso Bueno, dale, ahora sí ¡Eh, boludo! Bueno, muy gracioso Eso es lo de Vicentico Bueno, Vicentico ¿Qué pasó? ¿Cantó o no cantó al final? ¿Pudo recomponerse de la tentada? Vaya uno a saber Qué cosa, Vicentico ¿Qué te va pasando, loco? Se nos fue el otro Dijo, chao, me voy Reíte, yo me voy Me voy a dar camarín ¿Verdad que voy a seguir estirando esto? Aparte lo que tiene Pablo Es que al ir a la noche Todos los músicos van igual Porque ya había pasado anteriormente Con Juanse Entre los ratones también Que fue descontrolado Claro Y se les controla a todos Ahí en el piso Sí Bueno Bueno, se van a dar El gusto a los de Boca Lo veníamos hablando A ver si se daba Si no se daba Al final sí ¿Estás contento? No, ya no se sabe Hoy se decide Hoy se define Ya casi está Pero todavía Él dijo Voy a pasar el fin de semana Con mi familia Lo voy a charlar Luego de esto Voy a contestar Si sí o si no Le consulta al hijito Sí, bueno Salvando las grandes distancias Que hay entre Virre y Riquelme Pero vamos a ver si Bianchi Vuelve a Boca Que ya casi Es un hecho Realmente Personalmente me sorprende Que haya agarrado Sí, a vos decís que no Y en otras oportunidades Que estaba Más que nada Por la situación En la que está Boca Lo que venimos diciendo Pero porque en otras situaciones No ha agarrado él Y en esta sí Bueno, ojalá que Bueno, ojalá Que les vaya bien A ver si todavía Se van dos al descenso Vos y Independientes Por favor Se agarran en la trompada Los ucranianos Pero aparte Era gente Gente gran Es gente gran La cosa es Se agarra una piña Pibe de 20 años Pero esta 70 años Tremendo Tremendo Aparte Un montón Dándole para un lado Para el otro Qué va Bueno, chicos Bueno, vamos a ir a un corte Y en el próximo bloque Tenemos noticias implicadas Así que no te muevas de ahí No, no te muevas de ahí No te muevas de ahí Nueva consigna En el próximo bloque Y tenemos un montón de estrellas Que estuvieron ahí Con Fede El helicóptero del potro No te muevas de ahí